Yeah, 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 mmm Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami Con todas mis tales Y ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja Vení hackear Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Me levanté pensándote a la siete de la morning No puedo dormir Sabes que estoy ready Así que pompito Con el fin pa' que llegue al delito Sabes que este cuerpito está bendito Yo quiero enseñarte un par de truquitos Pa' que si no te quita Yo no me quito Yo estoy loquito, loquito Por un argentino que me coma enterito Un chileno que venga y me derrita Y eso mexicano que vuelva y lo repita Qué rica Loquita, loquita Por un boricua que me ponga maldita Un colombiano que se come esta boquita Y un dominicano que vuelva y lo repita Qué rica Baby, me tiene lunática Yo no sé de física Me dijeron un secreto tuyo Lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo Y es el momento ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de ir por ti Me imaginaba tú y yo en París Con la foto del Recuerda en Miami Me tiene odiadamente Y no puedo verte Me imaginaba tú y yo en París Con la foto del Recuerda en Miami Me tiene odiadamente Baby, dime si hoy nos volvemos a ver La verdad tengo algo que confesarte Sabes bien que yo te quiero tener Pero ya no como te tenía antes Tú has cambiado muchas cosas en mí Y eso es un poco intimidante Aunque raro lo tengo que admitir Baby, creo que me gusta bastante Quiero que te saque a mi lado Sé que suena caramelado Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sin ti Aquí a mi lado Sé que suena caramelado Pero es que tú me tienes loca Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien Pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien Pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Me pasé de alcohol Y justo me escribiste Toma mi dirección Y de tu amiga que hoy dormimos en la casa La que mostraste en tu historia está buenaza Me diste de tomar fernet en una taza Y como siempre, baby, pasa lo que pasa Prende la cámara y hagamos una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy babuño, pero estoy en mi pic Te doy despacito Oh yeah Yo no soy babuño, pero estoy en mi pic Yo no soy babuño, pero estoy en mi pic Yo no soy babuño, pero estoy en mi pic